Garfield en El Felino Felón Esta noche en Se Busca Un Chico Malo Intentamos seguir la pista a otro despreciable, deshonesto y peligroso criminal Estoy esperando que encuentren al sujeto que mutila las películas para la televisión Wait a minute El pastel está listo, y es un pastel que Garfield no se comerá Ni siquiera sabe que lo he horneado de él, ni siquiera No, absolutamente no, o acaso ignoras lo que significa no Si tienes relación con pasteles, lo ignoro Este pastel es para una venta de navidad, si llegas a comer este pastel estarás robando Garfield Robando, no estarás exagerando Hablamos de comer pasteles, no de robar bancos Ahora voy a dejar este pastel aquí mismo y confiaré en que no lo robarás Si tienes una pizca de honradez, te mantendrás lejos de este pastel Vaya, por lo que dice, se pensaría que soy un malvado criminal o poco menos ¿Acaso no tengo decencia? ¿No poseo mi código de ética? ¿Acaso no quiero comer pastel? No, no puedo hacerlo No, no puedo iniciar así una vida criminal ¿Qué clase de pastel será? Sin embargo, tal vez sea de frambulsa, manzana, debe ser de manzana o calabaza Vida criminal, vida criminal, vida criminal Esta noche, la historia de otro peligroso criminal en... Se busca un chico malo Cada semana les hablaremos de peligrosos criminales como... Venir, sacagrafas, pelo tieso Buscado por robo, extorsión y por bailar la polca del barrilito en el carne y chijón O el sin nariz, queso fino Buscado por asalto, el robo del diamante Glotman Y por usar un bebé para abortos menores Esta noche, el más peligroso criminal que haya presentado el programa Dedos de lasaña, Garfield Aún no logro entenderlo Le di todo lo necesario Un hogar, comida para alimentar un continente Sí, solía molestarme cuando entregaba la correspondencia El año pasado, por ejemplo Llenó completamente mi bolso con pegamento extra fuerte ¿Y consiguió entregar esas cartas? Estamos en eso ¿Cómo sucedió? ¿Cómo puede un felino corriente desviarse así? Todo comenzó en esta casa Recrearemos para ustedes los dramáticos eventos que llevaron por la senda del crimen al gato Garfield Como tantos criminales, comenzó poco a poco No regresaba a los libros, pisaba el césped y solicitaba informaciones, números que podía obtener en el directorio telefónico Un día se interesó los pasteles Ese fue el punto sin regreso En adelante siguió con budines, después con donuts, crocantes, bollos, galletas de avena y para peor, tortitas danesas Todo fue muy repentino Un día era mi gato Y el día siguiente estaba en la lista de los enemigos públicos ¿No buscaba el FBI? No, la Asociación Nacional de Pasteleros Pronto los artículos de reportería Como decía Pronto los artículos de reportería no fueron suficientes para él Cayó en otras prácticas criminales Robó un beso Robó la tercera base Robó reflectores Incluso robó una mirada furtiva El jefe de policía debió hacer un anuncio He asignado al caso un comando especial No descansaré hasta que ese archicriminal sea capturado ¿Qué nos dices del rumor de que ahora está robando pantalones? Absoluta y totalmente falso Eso es todo, caballero Esos cuentos de que roba pantalones Estoy seguro que carecen totalmente de veracidad ¿Qué razón? Nadie come pantalones Gracias, señor Buenachon No hay por qué Con la ciudad convulsionada por tanto crimen La policía puso en acción a su comando especial 15 investigadores entrenados disfrazados de lasaña de un metro y medio En escaso tiempo funcionó la trampa Y así La carrera criminal del gato Garfield llegó a su fin ¿Cómo pensar que me traicionarían las lasañas? Fue declarado culpable de robar pasteles y pantalones Y de intento de devorar a un agente policial encubierto Se le condenó a una montaña de años de cárcel Espero que este no sea uno de esos lugares en que solo sirven pan y agua Era peor que eso Porque en esa cárcel Lo único que se servía a los reclusos era... ¡Pasas! ¡Sáquenme de aquí! ¡Este es un castigo insólito y cruel! ¡Jamás lo haré otra vez! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Nunca robaré nuevamente! Oh, era solo una de esas secuencias baratas que hacemos ¿Pero dónde está el pastel de John? Tengo que regresar a este pastel antes que me declaren enemigo público Se llevó el pastel No puedo creer que ese gato... Garfield ¡No lo robaste! ¡Es maravilloso! Te juzgué mal Está bien Yo me juzgué mal también Estaba tan seguro que lo harías que hice dos pasteles Puedes comerte ese como premio a tu honestidad ¿Qué les parece? Ser honesto es cosa buena Ahora sabré qué clase de pastel es este ¡Ya! ¡Es pastel de pasas! ¿Qué opinan? Tal vez Garfield no es tan maldadoso como pensé ¿Qué creen?